...el caso de Formentera. Hablamos ahora del estado de las carreteras españolas. Según un estudio de la Asociación Española de la Carretera, hay un déficit de inversión en conservación y mantenimiento de 6.600 millones de euros, supone un aumento del 7% respecto a los últimos años. Además, el análisis dice que si no se toman medidas inmediatas, será necesario reconstruir gran parte de la red antes del año 2020. Ya está.